Antes de empezar, como cada jueves, pues quiero avisar de que voy a estar en directo, tenéis el enlace en la descripción de twitch.tv barra kacesin y t Vamos a estar ahí jugando un ratito y obviamente si os queréis pasar a hablar sobre lo que queráis, repito, podéis pasaros y saludar Podemos hablar sobre este xame, podemos hablar sobre lo que queráis o simplemente podéis reiros de que vaya a morir 500 millones de veces como cada día Así que nada más, repito, enlace en la descripción, disfrutad del vídeo y luego venid o venid y luego disfrutad del vídeo, etc. De nuevo, vosotros decidís como siempre, agradezco que os paséis muchísimo, hasta luego Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para analizar el nuevo cabeza de cartel del próximo banner de Blazing Bash, que llegará a la versión global este mismo martes Y he de decir que me ha encantado, ya sabéis que siempre miro los personajes como tal, siempre me entero de cómo funcionan y demás Cuando estoy haciendo los propios análisis, cuando estoy montando las escenas y demás, cuando pongo la información por todo esto Y la verdad es que me ha flipado, me ha flipado este xame, me parece increíble Obviamente podría ser mejor, pero me parece una carta brutal Así que no voy a tirar a su banner, obviamente, porque este personaje seguirá saliendo en futuros banners de PvP No sé si en todos, ya sabéis, pero obviamente el objetivo ahora mismo es ahorrar para el aniversario Aunque sería un buen incentivo para que si salen banners de PvP en el aniversario Tirara esos banners y no a los Blazing Festival, aunque obviamente acabaremos cayendo todos en los Blazing Festival Pero la verdad es que este xame me ha parecido increíble Sí que es cierto que sabéis que me suelo fijar muchísimo en tema artwork y demás Y me ha decepcionado un poco en ese aspecto, aunque obviamente el arte de 6,5 estrellas era algo que todo el mundo esperábamos Que ahora sí tampoco ha sido la gran cosa Pero bueno, obviamente vamos a empezar, vamos a hacer el análisis de este xame que me parece de verdad increíble Una carta increíble para PvP Empezamos como siempre con el arte, aquí estáis viendo de 5 estrellas y ahí estáis viendo ya el de 6 estrellas con su animación incluida Y aquí es donde me cabrea, los artes de este xame no me gusta ninguno En el primero, en el arte de 5 estrellas xame parece, voy a encender la luz Xame parece que se haya comido un limón Esta tiene una cara de... no me gusta nada Y luego en el arte de 6 pues es muy simple, muy 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 cutre Igualmente no está mal, no es feo, pero me falta algo chulo ¿no? Ya sabéis que últimamente, bueno, últimamente ya no Pero hace un tiempo sacaron Splash Art de Blazing Bass que molaban un montón Algunos que si sombríos, otros como por ejemplo Sasori de Idara que tenían un trazado muy bonito y un dibujado precioso Y desde hace un tiempo que los artes de Blazing Bass son bastante simples, bastante bastante simples Y me gustaría que volviesen a retomar una temática u otra La verdad es que la de Sasori de Idara me parecía increíble Aunque creo que solo lo están pasando más a los Blazing Festival Como por ejemplo ese Pain que ha recibido, por así decir, ese trazado y ese dibujado Pero no sé, no sé, me gustaría que... Me hubiese gustado que tuviesen más... más... ¿cómo llamarlo? Más personalidad a los artes de Blazing Bass Igualmente, obviamente, no está mal Pero está muy a la sombra de su arte de 6,5 estrellas Que aparte de no ser la gran cosa, porque luego lo veremos, no es la gran cosa Pues sí que es cierto que era algo que todo el mundo quería Y que se echaba en falta Pero bueno, es de Elementos Kill y pasamos con las estadísticas 2.452 de vida con todas las pildoritas Y 2.348 de vida... de ataque, perdón 38 2.338 Voy a... a esto A arreglar eso A ver si lo encuentro, gracias 2.338 Con todas las pildoritas también Es de rango corto, obviamente, con todas estas estadísticas Y el coste es de 56 a 28 Como carta de menos 28 de coste, sinceramente No sé si funcionaría Aunque sí que es cierto que te puede... bueno, te puede no Te aplica sanación Que siempre en este tipo de equipos está bastante bien Y obviamente al ser una carta de Blazing Bass Al ser una carta de Banner Aportará también bastante daño Así que no está mal como carta de menos 28 de coste Pero ya sabéis que prefiero que sean o Wisdom o Bravery Pero desde hace un montón de tiempo ya las cartas de Blazing Bass Todas ellas tienen este tipo de... De... de coste, vaya Field skill, brutal Para el PvP a día de hoy Reduce la prioridad de ser inmovilizado entre un 50 y un 60% Esto sumado a otro tipo de cartas Que tienen también dupes de probabilidad de... De no ser inmovilizados Hace que... Equipos meta O personajes meta Que son tan buenos Como por ejemplo los Asks de Super Impact Puedan tener un poco más de problemas Para mantenerse los equipos Si este personaje se empieza a meter en dichos equipos Y yo creo que se va a empezar a meter Y sobre todo por esta field skill Me parece una auténtica bestia Ya solo por esto me parece muy pero que muy bueno Y luego tenemos una body skill Que aumenta el ratio de crítico en 2,75% Porque está también bastante bien Es un ratio de crítico bastante alto No es el más alto ni de broma Pero obviamente está bastante bastante bien Pasamos con el tema Jutsus Que creo que no voy a fallar con el tema hits Pero vamos, el Jutsu de PvE y la ultimate en general Creo que no me he equivocado Serían estos hits Pero es posible que sí que haya fallado en este aspecto Porque no lo he encontrado por ningún lado Pero bueno Jutsu por 5 de chakra Y haciendo 5 hits Hace por 5 por su ataque a todos los enemigos Y empuja Restaura 500 puntos de vida Durante... Disculpadme que voy para arriba Restaura 500 puntos de vida Durante 3 turnos Es decir, 1500 de vida Lo cual está bastante bien Y si golpeamos a 3 enemigos Hace ultra combo Vamos a ver la animación Bueno, no me gusta el... Un dragón de agua así más Muy cutre De esto no vamos a hablar mejor Muy, muy, muy cutre este dragón de agua Luego veremos que mejora bastante Pero bueno La ultimate por 10 de chakra Y haciendo 7 hits Hace por 13,5 ataque a todos los enemigos Tiene un 80% de probabilidad De sellar la recuperación de vida Durante 6 turnos Y restaura 3000 de vida He de decir que la versión De 6,5 estrellas Tiene bajo mi punto de vista Una ultimate mejor Si que es cierto que yo Infravaloro muchas veces El tema de sellar la recuperación de vida Sellar la recuperación de chakra Y todo esto Porque no lo veo tan interesante Sobre todo recuperación de chakra Que solo sirve para PvP Vaya Lo suelo infravalorar Pero obviamente puede venir bien Aunque personalmente Me gusta más la ultimate Que veremos un poquito más adelante De su versión de 6,5 estrellas Igualmente vamos a ver la animación Porque está muy Pero que muy chula Y luego lo veremos otra vez De nuevo en su versión de PvP Vaya Este es el momento De la pelea Contra Kisame Que prácticamente Contra Kisame Contra Killer Bee Que prácticamente Inunda un bosque Y se transforma en Tigurón Muy bestia De verdad Todo el mundo quería que Same Tigurón De verdad Todo el maldito mundo Pasamos con el tema dupe Sabéis Suelen ser muy dupe dependientes Estas cartas En este caso Repito Me suelo fijar más en el PvP Y los dupes De esta carta en PvP Lo hacen Mejor Obviamente Los dupes siempre van a mejorar La carta Pero lo que me gusta De lo que hacen Es lo que veremos Un poquito más adelante Luego hablaré sobre ello Primer dupe 15% No consumir chakra Con el Jutsu Segundo dupe 15% No consumir chakra Con la ultimate Muy pero que muy buenos Obviamente No tiene un gran porcentaje Pero si salta Muy bien Sobre todo para la ulti Me gusta muchísimo más O para el Jutsu Al fin y al cabo Te vas a curar mucho Con cualquiera de las cosas Así que está Bastante bastante bien Luego tendríamos Creo que no me he equivocado A la hora de esto No me he equivocado Luego tendríamos Un dupe que de por si Ya restaura 300 de vida Lo cual está bastante bien Aunque a día de hoy Al equipo skill No le hace falta Mucha curación Personalmente me hubiese gustado Que este quizá Me hubiese sido body Personalmente Quizá a otros les guste Que sea skill Pero yo lo hubiese preferido En el evento body Y luego en el PvP Obviamente restauraría 600 de vida Aunque esta no es la versión Que vamos a utilizar Dentro del PvP Luego tendremos Un dupe que reduce La probabilidad de que Te sellen la recuperación de vida Un 30% Esto está muy bien Teniendo en cuenta Que de por si Todos los jutsus del personaje Y un dupe Se basan en la curación Así que muy pero que muy interesante Me gusta mucho este dupe Y tiene sentido Y por último Un 10% Restaurar chakra Al ser golpeado Y esto es algo De lo que me gusta Que veremos En el próximo En el arte Bueno En la versión De 6,5 estrellas Pasamos con la sinke skill Única afiliación Con Akatsuki Cuando sinkeamos Con el elemento skill Reduce la probabilidad De ser sellado De jutsu En un 20% Y cuando sinkeamos Con Esto no lo he cambiado Cuando sinkeamos Con el rango corto Porque creo que Correcto Con el rango corto Vaya Lo he puesto en mayúsculas Porque soy Retarded Cuando sinkeamos Con el rango corto Reduce directamente La probabilidad De que sellen Tu recuperación de vida Otro 20% Que sumado al dupe De antes Pues tendríamos Un 50% Lo cual está Bastante Bastante Bien Personalmente Repito Me gusta mucho Que se proteja Esa faceta Esa faceta Tan potente De healing Que tiene el personaje Pero bueno Nos pasamos con las estadísticas Del pvp En esta versión De 6 estrellas No es la que vamos a utilizar Pero bueno Vamos a ver Las estadísticas Finales 206 de velocidad 3457 de ataque Y 34732 de vida El jutsu Por 5 de chakra Haciendo 5 hits Repito Como antes Hace por 4,5 de ataque A todos los enemigos Empuja Y restauraría En lugar de 300 Porque obviamente Se ve potenciado Al tener más vida 2500 de vida Cada turno Durante 3 turnos Y luego la ultimate Tendríamos Por 10 de chakra Haría por 12 de porto ataque A todos los enemigos Y restauraría directamente 15000 de vida Repito Igual que antes Pues obviamente Se ven busteados Los números Aunque si que perdemos Aquí el 80% De la recuperación de vida Se ven simplemente Busteados los números Para equipararlo Al tema del pvp Vaya Nos pasamos con la carta De 6,5 estrellas Que es la que me ha parecido Tan interesante La que me parece tan buena Y que creo que va a entrar en meta Porque me parece muy 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 interesante Pero que muy 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 interesante Aparte de ser el arte este Que estáis viendo por aquí Que si antes he dicho Que no es la gran cosa En cuanto a Podría ser más espectacular Obviamente Pero tiene sentido ¿No? Está bastante bien Ahí con partículas Como acuáticas Ese movimiento de abajo Me gusta Porque es como Que al fin y al cabo Es lo que ponen en todos Y lo utilizan para el fuego Lo utilizan para el agua Pero bueno Está bastante chulo Me gusta Y aunque es simple Está bastante bien Y repito Da gusto Ver un Kisame tiburón Así que Ni tan mal Muy a gusto con el arte La verdad Excepto por esta animación Que le han puesto en la mano Que la odio La odio Desde el lobito rampage Que la odio En fin 1850 vida Más 300 empiloritas 2150 vida Y 2110 de ataque Más 100 empiloritas 2210 de ataque Rango coste Field y body skill Es exactamente lo mismo Y repito La field skill Es muy pero que muy top A día de hoy Para el pvp Y jutsus Obviamente están Muy pero que muy nerfeados El jutsu Haría por 3,7 Porto ataque A todos los enemigos Y empuja Y ya está Y la ultimate Repito Me gusta Personalmente Para seguir curándonos más Porque lo que hace Es que En lugar de sellar La recuperación de vida Del rival En un 80% Lo que hace Es que te restaura Directamente 4 de chakra Y personalmente Me gusta Personalmente me gusta Puede ser que a alguno Le guste más lo otro Pero a mi me gusta Que te restaura En 4 de chakra Para así acelerar De nuevo el proceso De volver a tirar Ultimate Y volver a A curarte Si que es cierto Que el otro personaje Tiene esos dupes Que puede hacer Que no consuma chakra Con la ultimate Con lo cual Esto no le haría Tanta falta Así que De nuevo Tiene sentido Aunque me gusta más Personalmente Esta ulti Pasamos con el tema Dupes Que a pesar De no ser La gran cosa De no ser La gran cosa Muy entre comillas Lo que me gusta Es que tienen Parte De lore Tienen lore Y repito Que me gusta Y me gusta Que tengan ese detallito Con los personajes De que sus habilidades Tengan sentido En función al personaje Tenemos un 15% De probabilidad De recuperar chakra Al atacar Kisame Utilizando a Samehada Robaba chakra De los rivales Así que Muy bien Luego Nodifica el efecto De campo De bajar chakra Este Podríamos cogerlo Un poquito más Con pinzas Al ser un personaje Con mucho chakra Al ser un personaje Que Por norma general No va a sufrir En términos de chakra Pues me gusta Que tenga este Este efecto Aunque De nuevo Está más cogido Con pinzas Este si que No tiene nada que ver Aumenta el ratio Crítico en 2x Lo cual está bien Luego un 15% Recuperar chakra Al ser golpeado Que esto es más de lo mismo Muchas veces Los enemigos Al atacar a Kisame Pues se veían Drenados De chakra Y es que Utilizaba de nuevo A Samehada Para robarles el chakra Lo cual está Muy pero que muy bien Y luego por último Nulificaríamos El sellado de chakra Con el último Con el último Dupe Que de nuevo Me gusta mucho Porque tienen parte De lore Kisame Tiene sentido Que tenga estas habilidades Y por ello Me gusta Así que Muy 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 interesante Obviamente Muy bueno el último Dupe Para evitar Tener problemas Con los costes De chakra Porque al ser de 5 y 10 Pues puedes tener Algún que otro problemilla Y obviamente Al ser de 5 y 10 Va a ser rara La vez en la que tires Algún jutsu extra Con lo cual Este primer dupe Y este cuarto dupe Te van a ayudar bastante A conseguir chakra extra Para poder tirar Más jutsus Que de nuevo No es imposible Pero es complicado En fin Nos pasamos ya Con la carta PVP Que es la que interesa Que es la buena Y tendríamos Estas estadísticas finales 289 de velocidad Que no es la gran cosa Pero está bien 4109 de ataque Que también está Muy pero que muy bien Y 42.850 de vida Que es También está bastante bien En general Las estadísticas del personaje Están bastante Bastante bien Pero vamos con el jutsu Que es lo interesante Y es que el jutsu Hace lo siguiente Por 5 de chakra Y haciendo 4 hits Aquí si que es cierto Que hacer ultra combo Es ya prácticamente imposible Pero de nuevo Ahora veremos El área del jutsu Y creo que sería descarado Que pudiese hacer ultra combo Hace por 5 Por su ataque Que a todos los enemigos Reduce su chakra En 2 Empuja Y restaura 3 de chakra Gastamos 5 ¿Vale? Gastamos 5 de chakra Nos quedamos a 0 Y restauramos 3 Hacemos un ultra combo Con algún aliado Y en el siguiente turno Ya tenemos 5 Para volver a tirar Otro de estos jutsus Pero es que encima Reducimos el chakra De los rivales En 2 Ahora al final Si es que me acuerdo Espero acordarme Quiero hablar de un pequeño combo Que podríamos hacer Con este personaje Bueno que al fin y al cabo Se Se puede hacer Con cualquier otro personaje Pero con Minato Con el nuevo Minato Del PvP Me parece una Un combo muy fuerte Porque el Minato Del PvP Empuja muy 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 fuerte Hacia atrás Y este personaje Puede ponerse debajo Para empujar al primero Y al volver Hacer que No tenga chakra Es decir Imagino que Minato Es capaz de En algunas ocasiones Adelantar Al personaje Que ha empujado Hacia atrás En algunas ocasiones Muchas veces no Porque al fin y al cabo Siempre ponen a personajes Muy rápidos Pero se podría hacer Se podría hacer Y me parece muy bueno El hecho de empujarlo Hacia atrás Y luego encima Quitarle chakra Con este personaje De verdad que me parece Muy pero que muy interesante Estoy buscando la forma De quitarle Bueno la forma Estoy buscando el texto Para quitarle las comas extra Que le he puesto aquí Al Que me tiltea Lo siento pero me tiltea En fin Un Jutsu muy top Muy top Reduce chakra en dos Empuja y restaura Trece chakra a sí mismo Es decir Con un ultra combo más En el siguiente turno Haces de nuevo otro Jutsu esto Y vuelves a bajar dos de chakra Muy bestia Vamos a ver la animación Que si que cambia Y me gusta Porque esta creo que si que es nueva Bueno no es nueva Y mira Fijaos en el área El área está bastante bien El área está bastante bien Es como el Jutsu Del Madara skill También del PvP Está bastante bien O sea Golpear a bastantes enemigos Con esto va a ser Relativamente sencillo Pero bueno La ultimate Por 10 chakra Haciendo 7 hits Hace por 12 Portataque a todos los enemigos Tiene un 90% De sellar chakra Durante 5 turnos Reduce su chakra En 4 Y además te va a restaurar A ti mismo 15.000 de vida No es nada descabellado Tirar la ulti Porque obviamente Tiras Jutsu Repito Te plantas en 3 Tiras algún otra combo Te plantas de nuevo En tu turno en 5 Y si te salta algún tipo De dupe de estos Pues Puedes llegar a tirar ultimate Es complicado No es descabellado Es complicado obviamente Pero podría incluso llegar Pero obviamente Lo que me interesa De este personaje Es el Jutsu Y me parece que hace Muy buen combo Con algunas estrategias De lameradas A día de hoy Las lameradas Están a la orden del día Pero bueno Muy pero que muy chulo Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el análisis Recordo Como he dicho al principio Que voy a estar en directo Hoy es jueves Así que estaremos en directo En el canal de Twitch Twitch.tv Barra Kacessin y Grate Lo tenéis abajo en la descripción Pinches en el enlace Y os pasáis para hablar Sobre este Kisame Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!